Episodio 47 con Ana García. Bienvenidos al podcast Triunfa con tu libro. Ayudando a autores de libros de ficción y no ficción a autopublicar y vender sus libros con éxito y conseguir unos ingresos que te permitan vivir como autor o emprendedor. Comienza este episodio con Ana Nieto. Hola, 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 hola. Hoy estamos con Ana García. Ana García es la autora Revelación de Amazon. Empezó a publicar sus obras hace muy poquito tiempo, en el año 2015, y prácticamente desde que las publicó han estado en el top 100 de Amazon. Os diría yo casi en el top 20 de Amazon. De hecho, ahora tiene, cuando la entrevisté, que fue hace unos días, tenía cuatro obras publicadas. Ahora acaba de lanzar, acabo de verlo, su último libro, que se llama Hasta que te conocí, y ya es número uno total de los unos 200.000 libros que tiene Amazon, el número uno. Verdaderamente, sus libros gustan muchísimo. Son relatos que giran en torno a una pareja en la ciudad que nunca duerme. Ella trabaja en el departamento comercial de una empresa y tiene dos niños pequeños y el poco tiempo que tiene lo dedica a su pasión, que es la escritura. Es una autora muy generosa. Comenzó todo esto con un blog y, bueno, en esta entrevista te revela, pues, cómo escribe, cómo publica, etcétera, etcétera. No te lo pierdas. También me gustaría agradecer el último comentario que Enrique Gómez Medina nos ha dejado en iTunes, que sabéis que es, bueno, una de las plataformas a través de las cuales podéis escuchar este podcast. Dice lo siguiente. Fue el para el escritor. Dice Stephen King en Mientras Escribo que el combustible de un escritor es la lectura. Yo he encontrado otro. Este podcast. Qué honor, Enrique, que digas eso. Muchas gracias, Ana. Sigue trayendo gente tan interesante y generosa como Mario Escobar. Pues muchísimas gracias a ti, Enrique. Es verdad que Mario fue muy generosa en la entrevista que hicimos y contó muchas cosas verdaderamente reveladoras. Así que, bueno, hoy, sin más, damos comienzo a la entrevista con Ana García, una autora revelación. Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Desde dónde nos estamos hablando? Yo estoy en Madrid. ¿Dónde estás? En Barcelona. ¿En Barcelona? Vale, va a ser un encuentro Madrid-Barcelona. Muy bien. Bueno, Ana, mira, yo tenía muchas ganas de charlar contigo porque yo, sinceramente, he dado contigo de la siguiente forma. Te voy a contar y, además, se lo voy a contar a los oyentes porque aprovecho ya para que sepan cómo buscar libros que son verdaderos bestsellers en Amazon, ¿no? Vale. Si tú te metas en Amazon.es, lo muy parecido sería en Amazon.com, pero lo vamos a hacer desde Amazon.es, vas al Kindle Store, das al buscador y te salen los libros de Kindle. En la parte superior hay unas pestañitas que son muy pequeñitas, muy pequeñitas. Hay una que se llama Kindle e-books. Pues das a Kindle e-books y te salen más libros de Kindle. Luego vuelves a dar unas pestañitas que aparecen en azul. Lo digo, perdona, ¿eh? Sí, sí, no, no, tranquila. Por lo que voy a contar a continuación. Entonces, hay una pestañita que se llama... A ver si lo veo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pero estoy en Amazon. Perdona, es que me he ido al .com y es .es. Vale. Hemos dicho, damos a los e-books de Kindle en la parte superior y ahora tenemos que dar a los más vendidos. Exacto. Vale. Pinchas en los más vendidos y te sale ya así la lista de los top 100, ¿no? Tienes los top 100 por defecto de pago. Si quieres verlos gratis, que también hay libros gratis en Amazon, pues das a los 100. Vamos a los de pago, ¿no? Y vamos a los de pago y te salen en el primer pantallazo los 20 primeros. Y puedes seguir dando, avanzando y te dan así hasta los 100. ¿Vale? Entonces, cogemos los primeros 100 y el segundo ya es el tuyo. En estos momentos, ¿no? Por detrás, en estos momentos, está un libro de Antonia Corrales, que es una autora muy conocida, de otro autor, que es Mario Escobar, que hemos entrevistado en un episodio anterior, que es un superventas. Está, por ejemplo, El asesinato de Pitágoras, de Marcos Chicot, que es otro superventas. Un libro de Matilde Asensi. Libros traducidos del inglés. Ya en la posición 12, otra vez está aquí Ana García. En el segundo estabas con Quédate conmigo. Sí, que es el último. Que es el último. De hecho, pone aquí, además te dice los días que llegan en el top, 54 días. Sí. No sé cuándo lo publicaste. En diciembre, el 2 de diciembre. O sea, que desde que se ha subido prácticamente... Creo que sí. No sé si cuenta solo los que estás en el top 100 o los cuenta desde la publicación. Eso sí que no lo tengo bien claro, pero bueno, más o menos. No, cuenta desde los que estás en el top 100. Por eso, que te pone 54 días, más o menos por las fechas que son. Ahora estamos en enero. Esto fue en diciembre. O sea, que yo creo que casi desde el primer día. Desde el primer día, casi. Vamos a la posición. En la posición 12 también estás. 249 días en el top 100. Sí, es que no entrabas. Ese es el primero de todos, sí. Es que ese lo publiqué, pues, para abril, creo que fue. Para primeros de abril, sí. Vale. No entrabas en mis planes. 249 días. Y si continuamos, también tienes otro. Yo voy buscando por aquí. Me pareció ver otro tuyo. Exactamente. En la posición 36. En este momento está sonando nuestra canción. 145 días en el top 100. O sea, tú eres una superventa. Con tres libros en el... Pero desde el principio. A ver, cuéntanos un poquito... Vamos a empezar por tu historia. O sea, ¿cuándo empezaste a escribir? Y a... A publicar. Yo creo que publicas solamente en Amazon. Sí, publico solo en Amazon. Es que en principio, escribir, llevo escribiendo, pues, yo creo que, bueno, así plasmándolo en algún sitio, como bien, bien, 10 años, seguro. Lo que pasa que, bueno, publicando, pues, no lo hacía nunca. Siempre tenía, pues, yo qué sé, papeles y el bolso lleno de libretas, papeles, papeles en todas partes. Hasta que un día, mi marido me dijo, con estos papeles, pues, como que vamos a ir aligerándolos, porque ya no sé dónde ponerlos. Y me dijo... Súbilos a Amazon. Sí, me dijo... Tú súbilos a Amazon. Voy a crearte un blog. Me dijo, voy a hacerte un blog y todo lo que escribas lo vas metiendo ahí dentro. ¿Pero por qué sabía crear un blog? Sí, bueno, él es informático. Uy, ¿esto cómo ayuda? Claro, él es informático y me dijo, oye, te voy a crear un blog y todo lo que escribas lo haces en un Word y lo metes ahí. Y así nos libramos de papeles por la casa, porque es que realmente era exagerado. Libretas y libretas llenas de cosas escritas, aunque no fueran historias, sino, pues, yo qué sé, pues, ideas y cosas así, ¿no? Y me creó el blog y empezaron a verme algunas amigas así, pues, bueno, un círculo de amigos cerrado, ¿no? Estas amigas empezaron a compartir esa entrada en un blog en sus Facebooks y a raíz de entonces una chica que me parece, bueno, creo que era, que es mexicana, me dijo, oye, he leído esto por casualidad, me interesa, me gusta, ¿quieres que lo ponga en mi blog? Que tenía una página como de Facebook, así como de lectura, ¿no? De grupo de lectura. Y digo, ah, sí, Paul, no me importa. Me puso ahí, bueno, empezaron a leerme más gente y más gente, mensajes, hasta que al final una amiga me dijo, oye, ¿y si lo publicas? Dice, con todos los comentarios que estás recibiendo y dice, ¿por qué no te aventuras a publicarlo? Y la verdad que a mí me da un poco de pereza, más que nada, el ponerme, porque no es a lo que me dedico yo, yo tengo un trabajo fuera, tengo hijos, la casa, ¿sabes? Y es un poco congoto eso, ¿no? Dice, yo no tengo tiempo a hacer todo esto. Dice, mira, si te lo maqueto yo y te lo preparo yo para Amazon, ¿lo publicas? Y dije, pues venga. Entonces, ya diga. qué buenos amigos, o sea, entre tu marido, tu amiga que te lo maquetaba, la suerte que tuviste con aquella que te lo publicó en el blog. Es que no, o sea, ha sido todo así como rodado, ni lo busqué, ni lo pretendía, ni nada. Y la verdad es que, pues bueno, yo pensaba que al publicarlo, te lo estoy sincera, dije, bueno, es que me van a leer 50 personas como máximo. O sea, esa era mi idea inicial y de repente fue como, bueno, fue algo realmente abrumador, abrumador, porque me encontré con mensajes de mail, al blog, gente que me buscaba en el Facebook, bueno, exagerado, exagerado. Pero, ¿el boom cuándo fue? ¿En el momento que publicaste en Amazon o fue anterior? En Amazon. Porque ya tenías... En Amazon. En Amazon. Fue en Amazon. En el blog me leía gente, pero bueno, era gente como una especie, bueno, mi grupo cerrado no, sino que se amplió un poquito a esta chica al ponerme en la página de Facebook, pero tampoco era, yo qué sé, 100, 150 personas, 200 como mucho, ¿no? 150 personas, ¿de qué? ¿Era un grupo? Sí, un grupo de Facebook, sí. Y a raíz de eso, pues cuando publiqué en Amazon sí que ya era exagerado, exagerado. O sea, los primeros días yo decía, no puede ser, no puedo, no puede ser que haya vendido, yo qué sé, 50 libros un día. Y yo decía, pues no puede ser. Y sí, sí. Es muy curioso, está claro que tus libros gustan. Sí. Eso está clarísimo. La verdad es que sí. Porque, bueno, ahora mismo eres la envidia de muchísimos autores que realmente cuesta ahí 200.000 libros, más o menos, en español, en Amazon, y destacar no es tan fácil. Y muchas veces, como que necesitas un apoyo, pues gente que te deje comentarios, ir vendiendo, ir promocionándolo tú. Pero, pero... Aparte, eso de la promoción es algo que autopromocionarme como que no me va, no me va mucho, ¿no? Entonces, yo nunca, sí, o sea, en mi página de Facebook ni me hago publicidad ni me regalo los oídos, ¿no? Como se suele decir. O sea, yo prefiero que sea el boca a boca de la gente. No espero gustar a todo el mundo porque eso es imposible. Pero, bueno, yo creo que el éxito en sí ha venido por el boca a boca de la gente. Porque yo realmente no me gusta. Pero sí que haces cosas que a mí me han gustado mucho, que he visto, por ejemplo, en tu blog. Hay una cosa que me ha encantado y es que cuando alguien te deja un comentario de cualquier libro tuyo, tú le dices, te mando una sorpresita. eso viene porque en el tercer, espera, primero, en el segundo libro que publiqué, que es Está sonando nuestra canción, pues bueno, es una historia de dos personajes, pero hay como unos personajes como secundarios que ayudan un poquito a la trama de la historia, ¿no? Y hubo un secundario que gustó muchísimo a mucha gente y una amiga me dijo, a ver si, dice, te voy a hacer una petición, intenta hacerme una especie de mini historia de este personaje. Qué bueno. Total que dije, bueno, pues mira, así un poco como una especie como a la carta, Escribir a la carta y le escribí pues una especie como, no, es muy pequeñito, son unas 200 páginas creo que son de este... Pequeñito, bueno, está pequeñito, 200 páginas y es un libro. Bueno, si lo comparas con el libro madre, entre comillas, que se está sonando nuestra canción, es pequeñito, ¿no? Y es nada, es cortito y explica un poquito la historia más en profundidad de este secundario y este secundario, yo no pensaba, o sea, la escribí para ella realmente esta historia y no pensaba en ningún momento publicarla ni nada, pero como todo el mundo, y ella también lo dijo, ah, pues si queréis saber más, ha escrito una cosa que no sé si os va a querer enviar a todo el mundo, tal que la gente empezó a preguntarme por qué no me enviase esto, por qué no me... Y dije, bueno, pues ahora a todo el mundo y lo puse en el libro, todo el mundo que me escriba en el blog o me pregunte por lo que sea, yo le mando como una especie como de espino que yo le llamo para ayudar a completar un poquito más la historia y ese es el regalito que mando realmente, o sea... Bueno, pero es una atención tan... no sé, debe ser tan bonito para alguien que ha leído tu libro y que le ha gustado que le mandes algo así que te va a estar agradecida y va... Vamos, me parece una idea con un gesto por tu parte estupendo. Sí, es que lo veo más... A ver, yo siempre he leído desde bien pequeñita que he leído siempre y reconozco que hay algunas veces que tienes que comprar un libro y te lo tienes que pensar porque es que dices, Dios mío, me van a cobrar 18 o 19 euros por este libro. Entonces, yo creo que leer tiene que ser un placer y no un atraco a mano armada, o sea, directamente. Lo tengo clarísimo, o sea, yo a la que veo que un ebook cuesta, yo qué sé, 8 o 9 euros, por muy bueno que sea el autor que lo haga, lo siento en el alma, pero son 8 euros para un digital, ¿me entiendes? Entonces, el hecho de regalarlo o el simple hecho de contestar a los blogs, o sea, a veces estoy a la una de la madrugada y estoy contestando a mensajes que recibo en el blog o que recibo en el Facebook, ¿no? Y a veces digo, hostia, es un poquito tarde, pero bueno, es que me gusta porque yo me pongo en la piel de la persona que me ha escrito y me gustaría recibir realmente una respuesta de alguien, ¿sabes? De alguna autora que yo le haya escrito para comentarle cualquier cosa de su libro. Me llega a contestar y vamos, me da algo. Si una vez en el Twitter hay una autora que a mí me encanta que se llama Jojo Moise, me encanta, y le escribí una cosa en el Twitter y me lo puso como favorito y si me vieras a dos altos por una alegría por una casa. Fíjate, simplemente por un clic de un favorito que pensé, hola, qué chulo, me ha salido mi tweet, ¿no? Pues yo pienso igual, o sea, yo quiero que la gente se sienta bien, ¿no? También he visto que los libros los tienes a diferentes precios. ¿Por qué es eso? ¿Jugas un poquito con los precios o cómo lo fijas? cuando sale, como son largos, como son, bueno, hay 700 páginas, creo, entre 500 y 700. ¡Astras! Sí que son largos, sí, sí, sí. Entonces los pongo a 2,99 siempre y automáticamente a la que saco uno, el resto los bajo de precio. O sea, siempre entran todos porque sí, porque ya lleva más tiempo y me sabe mal. Ah, o sea, es una cuestión que tú piensas que se lo merece así, por así decirlo, ¿no? que es lo que debería ser. Exacto. Que yo que sea, o sea, si es algo nuevo, pues sí que evidentemente, es lo que te digo siempre, o sea, que leer sea fácil y sea a seguir a todo el mundo. Eso es lo más importante. ¿Y usas el KDPSL? Sí. ¿Con todos? Con todos. Los cuatro están ahí. Ya, vale, vale, vale. ¿Y no los has sacado de momento? No, no. ¿Lo tienes ahí? Los tengo ahí, sí, sí. ¿Y usas también la preventa? No, la preventa no, eso porque entre que los escribo, después, bueno, me los maqueta mi amiga hasta que te cuento, me los maqueta ella y cuando los tenemos listos y lo tengo bien, bueno, lo releo como 10, 15 veces para repasar todo y en el momento en que lo envío a Amazon o a Create Space, que son los que me hacen lo que es el libro físico, a la que ellos me la he visto bueno, los saco y ya está. También una cosa muy curiosa es que casi todos tus libros o muchísimos se publicaron en el mismo año 2015. Sí, esto fue porque ya los tenía escritos, o sea, todo esto era material que ya tenía escrito yo o en mi blog o en mi portátil o donde fuera y conforme, o sea, ahora ya por ejemplo el siguiente que quiero sacar, ese ya no está en ningún sitio y lo acabé de escribir hace cuatro meses, más o menos. Sí. Pero realmente sí que están todos escritos, no que estén escritos todos en el 2015, están publicados en el 2015. Vale. El primero, este último que he sacado de Quédate conmigo, me parece que tiene hace dos años que lo escribí, más o menos. O sea, que te pusiste las pilas y dijo, venga, ya lo voy a subir todo. Exacto. Los maquetos. Tengo como escritos, tengo nueve o diez libros y realmente han salido cuatro. O sea, que no. Ah, o sea, que tienes bastante material todavía. No sé si lo voy a sacar todo. Por ejemplo, hay dos historias, estas nueve que tengo escritas, hay dos historias que están en mi blog y están gratuitas para que la gente las pueda leer. Es más, si hay alguien que alguna vez me ha escrito y me ha dicho, oye, es que tienes estas dos historias pero a mí me va mal leerla en ordenador, en el blog, me los puedes enviar en papel si los tienes y yo los tengo en PDF y se los envío en PDF. Pero yo se envío. No tengo ningún tipo de problema. Sí, 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 ya te veo, ya te veo. No es algo que me, ¿sabes? No es algo, lo hago porque me gusta, ¿sabes? O sea, evidentemente que si hay una compensación económica pues bienvenida sea, ¿no? Pero lo hago realmente porque me gusta porque en principio yo no tenía intención de publicar nada, ¿sabes? ¿y por qué los publicas también en papel en CreateSpace? Porque yo, por ejemplo, soy de la opinión de que si, yo normalmente leo siempre en digital más que nada por una cuestión de espacio físico en mi casa, ¿vale? Pero si el libro me gusta me lo acabo comprando. Entonces, sí, sí, tengo ese problema. Entonces, si hay un libro que me gusta mucho me lo compro. Y entonces lo tengo también en físico aunque ya me lo haya leído en digital. Y pensé, bueno, pues si alguien quiere leérselo en papel, incluso hay gente que ahora por ahora sigue siendo una romántica de esta, que no le gusta el digital, pues lo hago en papel también que queda precioso, la verdad. Y en cuanto a ventas, cuéntame un poquito si tienes idea cuánto te, o sea, cuánto supone el papel y cuánto puedes suponer en formato e-book. El e-book es un 90% de las ventas. Sí, o sea, se venden en papel, eso sí, porque se vende, pero yo creo que, y más por el sitio donde lo publico, porque si fuera otro tipo de editor, no sé, si fuera otra plataforma quizá que es más dada al papel, al libro en papel, yo creo que la gente pues tendería más a comprarlo en papel, pero Amazon lo que se caracteriza básicamente por el digital. Entonces, el 90% de las, bueno, 90 o 95% de las ventas son del digital. y nos podrías dar, te tengo que preguntar algo que no me perdonaría a los oyentes preguntarte por tener una idea sobre el volumen de ventas que puedes tener, si quieres decirlo, diario o mensual. Diario, mira, te lo puedo decir del último, por ejemplo, el último que es Quédate conmigo, este, hay una media, mira, espérate, que lo puedo mirar ahora mismo, hay una media más o menos de unos 110 libros más o menos al día. Qué bárbaro. Al día. Qué bárbaro. Al día. Solamente de Quédate conmigo que en este momento está el número 2, ¿no? Claro, claro. Va a cambiar, irá cambiando un poquito pero que está dentro del top 100. Exacto. ¿Y del total de libros que tienes? Uf, ni idea. No lo sabes. Ni idea, no lo sé. No lo sé. Vale, 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 vale. Pero bueno, ya empieza a ser, o sea, empieza a ser un volumen importante. Sí, es una media, porque mira, por ejemplo, ahora estoy mirando, por ejemplo, el 15 de enero, por ejemplo, vendí 68, pero en cambio el 6 de enero, que mira, coincidió con Reyes, pues 179, por ejemplo, ¿sabes? Hacen como una media. Sí, 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 sí. ¿Y has tenido ya algún libro en Kindle Flash? No. No. Vale, 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 seguramente los tendrás, salvo los que tengas a 0,99 que no entran. Exacto, esos 90. Están a partir de 2,99. Ajá, vale. ¿Y el tema editorial te lo has planteado alguna vez o no? Sí. ¿Te interesaría a ti publicar con un editorial, que te llamaran, buscarlo tú? Bueno, de hecho, ya tenía algún contacto con alguna. Yo no lo busco yo. El boca a boca también hizo que se pusieran en contacto conmigo y, bueno, de hecho, estamos aún que estoy por decidirme, no sé qué hacer. La cosa está en que a mí Amazon me permite una libertad que yo no sé si tendría con una editorial. O sea, como te he dicho antes, no es mi trabajo principal y yo tengo otro trabajo fuera al que, bueno, que me ocupa bastante tiempo. También tengo mis hijos que son pequeños aún, que solo tienen siete años. Entonces, bueno, pues es un poco compaginar todo. Y claro, Amazon me da la libertad de escribir cuando quiero lo que quiero y lo publico cuando a mí me da la gana, ¿sabes? Entonces, claro, eso es el tener, entre comillas, una, pues, yo qué sé, cumplir unos plazos de entrega que yo no sé si voy a poder cumplir. Porque claro, hay días que me pongo a lo mejor a escribir son las doce de la noche. Y hay días que, pues, sí puedo dedicarle una hora porque estoy bien despierta, pero hay días en que me siento en el sofá y se me decieron los ojos directamente. Entonces, claro, es complicado. No lo descarto, ¿eh? No lo descarto porque realmente me atrae muchísimo y yo sé que, por ejemplo, estando en una editorial, pues, el mercado al que puedo acceder es muchísimo más amplio que estando en Amazon solo, evidentemente. No lo descarto. Y también me preocupa mucho el hecho de que ahora mismo yo soy la dueña y señora entre comillas de lo que escribo. Entonces, escribo lo que yo quiero con la portada que yo quiero, con la maqueta que yo quiero, yo lo edito, ¿sabes? Y quizás estando en una editorial, no lo sé, no lo sé, porque ya te digo que no, estoy en la inopia en esto, ¿eh? Pero a lo mejor, pues, yo qué sé, la portada no podría ser la que yo quiero o me cortarían trozos de lo escrito, ¿sabes? No sé. ¿Y la corrección de textos y todo lo haces tú? Bueno, yo y se lo paso a dos amigas que también me hacen una corrección y luego, pues bueno, ya te digo, a lo mejor un libro me lo puedo llegar a leer diez veces. Es que me sé los diálogos de memoria y aún así hay algunas que se me escapan y muchas veces Amazon, claro, Amazon tiene la opción esa de poder marcar cuando una palabra está mal escrita, lo que sea, lo marcas, yo en el Kinder, por ejemplo, ¿tú lo haces en el Kinder? Yo lo hago en el Kinder, sí, yo por ejemplo, anoche estuve leyendo un libro y había una palabra que se notaba que, bueno, salía ya de una letra y lo marqué y automáticamente tú marcas corregir. Ah, bueno, no es que te lo corrijas, sino que tú lo marcas o rolleado o lo que sea. Para que el autor sepa que ahí ha habido un fallo por si lo quiere corregir, evidentemente, que todos somos humanos, o sea, se puede escapar. Sí, 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 sí. Y he visto que tienes algún book trailer, no sé si te da de otra amiga tuya, pero además que es muy curioso porque es una amiga que casi se llama como tú. Sí, sí, sí. Es la amiga mía de Barcelona. Ana Jiménez. Sí, sí. Es la amiga mía de Barcelona, sí. Y te ha hecho un trailer. Sí. Oye, qué buenas amigas tienes, ¿eh? Lo más, lo más. Qué suerte, qué suerte. La verdad es que sí, porque aparte es que es eso, me hacen, aparte del apoyo, porque es un apoyo brutal, porque ella precisamente es una de las dos chicas que me corrigen las historias, que se las paso, capítulo a capítulo, junto con otra amiga de Jaén, Gaby, y ellas son las que me apoyan y cada vez que les envío uno me presionan también para que les envíe de vez en cuando algún capítulo, pero siempre me corrigen, aquí has fallado esto, aquí has puesto un nombre que no debías, ¿sabes? Cosas que se pueden escapar y que, evidentemente, oye, se agradece. Sí. También te gusta mucho la música, ¿no? De hecho, en los libros, otra cosa que me ha hecho, me ha llamado mucho la atención, me ha hecho mucha gracia, que para cada libro tú incluyes vídeos o tal, música que tiene que ir relacionado, que tú lo ves, que va con la temática del libro, ¿no? Es que en casa, cuando escribo, escribo siempre con, o sea, siempre hay ruido en mi casa, evidentemente, con dos niños pequeños, pues siempre hay ruido en casa y cuando no, y cuando escribo con, bueno, cuando estoy escribiendo o siempre hay música o los niños gritando, cualquier cosa, entonces, como siempre va sonando algo de fondo, hay alguna canción que se me queda grabada y por cualquier motivo, no sé cuál, me recuerda o me inspira o me da, pues, me da pie a escribir alguna escena o a escribir algo y esa música, esa canción me la guardo y como tengo uso Spotify, puedo crear varias listas y entonces, con cada libro, escribo, pues, yo qué sé. ¿Puedes escribir con música? Uy, sí, sí. Ah, sí, 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 a veces, muchas veces, te escribo, te inspiras incluso, incluso, sí, sí, y puedo escribir y estar a lo mejor en la barra de la cocina escribiendo y controlando la comida y los... soy un poco muy citarea. Es que, es lo que le digo, si quizá me dedicara solo a escribir, pues, podría dedicarle el tiempo, a lo mejor que los niños están en el colegio, pues, estar más relajado y estar escribiendo. Pero, Me gustaría verte de aquí a unos añitos, yo te diría unos meses, dedicándote solamente a esto, a escribir o no. No lo niego, me gustaría, realmente. El problema, mi problema, es que mi trabajo me encanta también. Sí, trabajo. ¿Nos puedes decir un poquito en qué trabajas? Soy comercial, bueno, trabajo en una empresa de cerámica y soy como, pues, los pedidos me llegan y yo los gestiono, los tramito y todo esto y estoy todo el día pegado al teléfono y, pues, hablando con gente de todo el mundo. Entonces, la verdad es que me gusta mucho, la relación con la gente me gusta muchísimo y aparte que en el trabajo, en la oficina me lo paso muy bien, no sé, les echaría mucho de menos. Ya, sí, es escribir. Pero, claro, es que les he hecho mucho. Disfrutas también de la otra parte. Qué bien, qué bien. Y, bueno, más cositas que tenía. Ah, otra cosa también que me ha gustado mucho de tu blog es eso, que compartes también libros enteros, capítulos enteros. O sea, eres muy generosa en ese sentido. Sí, es lo que, sí. A veces, yo qué sé, aparte de las dos historias que hay escritas, bueno, que están enteras ahí en el blog, pues, yo qué sé, a veces me dicen, es Navidad, no nos vas a hacer ningún regalito de Navidad, sobre todo, siempre, esos dos capítulos, los capítulos que escribo sueltos, siempre son, se acerca Navidad siempre, ¿no? Siempre me dicen, ¿hay algún regalito que nos puedas hacer? Entonces, pues, yo qué sé, en alguna de las historias que tengo publicadas, pues, imagino una época navideña de una de esas, de esas historias y lo pongo en el blog y ya, vamos, que quien quiera leerlo puede leer ahí sin problemas. ¿Quién es tu lector o lector objetivo? ¿Tienes gente más joven? Pues, yo pensaba que sí, pero no, o sea, a principio sí, o sea, yo creo que iba más encaminado, pues, a una, pues, entre los 20, los 50, 20, 40, por ahí, más o menos, pero he recibido un montón de mensajes de gente más mayor, o sea, vamos, no, o sea, de 60, 65 años, escribiéndome, diciéndome que se le habían pasado genial leyendo mis libros y digo, pues, oye, mira, sapo, y el otro día un chico escribió también, o sea, también, también, porque tus libros un poco, ¿cuál es el género, la temática? Es un poco como una comedia romántica, es romántico, intento darle algún toque, no me quiero centrar solo en romanticismo, sino que, pues, pues quiero que haya un toque de humor, quiero que haya algo, siempre hay un poquito de drama, evidentemente, pero no dramón, no ese de llorera, llorera, sino que haya un poquito de, pues de, yo qué sé, de risa, de llorar, de repente, es como una montaña rusa, ¿no? Eso que dices, de repente estoy súper feliz y luego, ¿sabes? Me derrumbo y vuelvo a subir, o sea, yo lo único que tengo claro es que todos mis libros acaban bien, eso lo tengo clarísimo, porque no hay nada que soporte menos que estar leyendo un libro y que de repente te deje hecha polvo, es que me mata, me mata, ¿eh? O sea, hace poco leí uno que era precioso, pero al final me dejó hecha polvo, entonces, y se acabó. Bueno, 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 pues vamos a terminar, Ana, con una mini, mini, mini entrevistita, parte que hacemos siempre de tus favoritos en esta sección, que es conocer cuál es tu libro favorito. Vale, mi libro favorito, a ver, depende, tengo varios, porque no me gusta encasillarme en un solo género, entonces tengo varios, ¿vale? A ver, me gusta mucho, así como clásicos, me gusta, por ejemplo, 1984 de George Orwell, me encanta, me gusta también El guardián entre el centeno de Salinger, ¿vale? Si nos cambiamos a, por ejemplo, yo qué sé, El terror o el thriller, o algo así, me gusta mucho Dean Koons, ¿sabes? Por ejemplo, o sea, es que, tipo Stephen King, por ejemplo también, pero me gusta. Y ya en plan romántico, así un poquito más romántico, o incluso algo de toque erótico, de cosas así, pues me gustan, por ejemplo, Cristina Lauren, o Marianne Case, o Jojo Moyes, que es, por ejemplo, la autora de mi libro favorito, que es Yo antes de ti, que me encanta ese libro, y aparte tiene algunas frases, esas lapidarias, que te llegan al alma, incluso tengo una frase de este libro tatuada. No me digas, pues esa, venga, ¿cuál es? El libro es en inglés, ¿vale? Sí. Bueno, yo me lo leí en inglés, y la frase es, just live well, just, just live, ¿no? Es algo así como, como una adaptación moderna de un carpe diems, ¿sabes? En plan, disfruta del momento, solo vive bien, solo vive, ¿sabes? Y me gusta mucho esa frase, entonces me la tatué, sí, que es algo así como, solo vive bien, solo vive, ¿no? Y es una frase muy chula, y me la tatué, me la tatué en el brazo, y la tengo siempre conmigo. Es que me encanta. Tienes también obsesión con Nueva York, ¿no? Sí, sí, es mi ciudad. Te gusta mucho. Me encanta. Es tu ciudad. Sí, sí, Aparte es que adoro Barcelona, porque, jolín, me encanta Barcelona, y me encanta donde vivo, pero, es que Nueva York tiene algo que me llama, que me llama, y vamos, no descarto irme para allá en un futuro no muy lejano otra vez, a llevar a mis niños, y que lo vean y todo, y no sé, es que me encanta. Entonces, un poco más mayorcitos, ¿no? Sí, un poquito más. ¿Son gemelos? Gemelos, siete añitos. Sí, sí, tú has estado ocupada, ¿eh? Sí, poquito. Estás ocupadita. ¿Y cuál sería tu herramienta digital favorita? Mi herramienta digital favorita. Sí, o una que utilices bastante, o alguna que hayas descubrido recientemente que te haya gustado. Yo creo que como herramienta digital, el Kindle, vamos, descarado. Descarado, o sea, es que yo creo que fue el regalo estrella de toda mi vida, o sea, el momento en que me regalaron el Kindle fue como una maravilla. Claro, es algo, yo creo que cuando lo tienes, yo es algo que utilizo todos los días. Yo también. Todos los días, todos los días. Aparte, es la comodidad de decir, me compro el libro y al instante lo tengo metido en el kit, no tengo que hacer nada, es brutal, es brutal. Claro, claro, y qué peligro también es. Vaya, qué peligro. Aparte, venga, va, otro más, otro más, otro más. Claro, claro, se te va el dedo rápido y ya lo has comprado. Tengo una lista, aparte es que me dicen, has leído tal, ostras, me suena, y yo digo, me suena, me suena, ostras, lo tengo comprado, pero aún no he podido, bueno, es que tengo una lista enorme, enorme, pero. Bueno, y Ana, para terminar, ¿cómo te definirías tú con un solo adjetivo? Qué complicado, con un solo adjetivo, yo diría que soy un poco hiperactiva. Un poco hiperactiva. Eso me va muy bien. Sí, sí, pues no, o sea, puedo hacer tantas cosas a la vez, que yo creo que eso es el secreto de mi éxito, entre comillas, que es ese, que como puedo hacer varias cosas a la vez, puedo escribir y a la vez puedo estar, yo qué sé, trabajando en otra cosa, controlando a los niños y controlando la comida, entonces, eso me ayuda también, aparte soy muy inquieta, entonces, todo me interesa, todo lo leo, todo lo, ¿sabes? Todo me, no sé, cualquier cosa me puede inspirar en algo, entonces, pues yo qué sé, me interesa una noticia, la miro, me la grabo en la memoria, ¿sabes? y a lo mejor me puede servir para, no sé, para un futuro, nunca se sabe, la libertad voy apuntando historias y ideas que se me van ocurriendo y algún día, quién sabe si las utilizo o no. Desde luego desprendes energía, llamas energía positiva. Muchas gracias. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias por todo, ha sido un placer tenerte aquí en triunfacontulibro.com, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cómo se llama tu blog? Se llama creandohistorias.es. Creandohistorias.es. Exacto. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ana, por estar en el programa y un abrazo. Muchísimas gracias. Visita la web triunfacontulibro.com donde encontrarás los enlaces a este episodio y otros contenidos de interés para autores y escritores. ¡Gracias por ver el video!